Bienvenidos amigos a cada un programa especial de café holístico estamos muy contentos en tener personas que que bien estudian y son muy científicas para realizar lo que es para el bienestar de ser humano con nosotros nos acompaña señor jorge hernández de yanay center cómo estás jorge muchas gracias roberto es gustoso de estar acá mira este me encanta que tengo las personas que estudian la ciencia para simplemente para el bienestar del ser humano y a la vez este a nosotros nos hace sentir más seres humanos no así es como tú dices procurar el bienestar de otras personas y por eso estoy aquí no porque es algo que a mí me satisface mucho poder ayudar a otros a mejorar su calidad de vida a crecer como seres humanos como personas muy bien muy bien este pero es que nos ofrece ese yanay center por favor explícanos las maravillas bueno como puedes ver y ya conoces tú algo también tenemos diferentes servicios en cuanto a masajes reflexoterapia masaje chacsu tailandés tuina también tenemos lo que son como puedes ver aquí acupuntura tanto para tratar enfermedades como tratar el dolor que es para lo que más vienen muchos pacientes también el estrés la ansiedad tengo una pregunta por ejemplo aquí este bueno agujas de acupuntura pero diferentes tamaños nos puedes explicar algo de los tamaños y para que se para que es de parado van localizados exactamente pero los diferentes tamaños van a servir para diferentes partes del cuerpo así donde hay mayor masa muscular vamos a necesitar agujas de mayor tamaño y donde hay menor masa muscular más pequeñas y también tenemos por ejemplo estas otras que son mucho más pequeñas que sirven para el rostro y para la oreja perfecto porque también este nos ocupamos de tratamiento que se llama auriculoterapia que es otro aspecto también de la acupuntura y en la acupuntura no solamente se utilizan agujas también vamos a utilizar magnetos que son unas pequeñas oferas que están magnetizadas y que sirven para usarse en la oreja también también son útiles para la auriculoterapia es otra alternativa de la acupuntura para personas que por ejemplo tienen temor a las agujas claro se utilizan estos magnetos mira qué interesante lo otro es que a veces es necesario estimular constantemente ciertos puntos entonces se utilizan los magnetos en vez de las agujas porque las agujas se colocan entre más o menos 20 40 minutos y luego se retira en cambio el magneto está permanente más o menos unos tres días como están magnetizadas a través de ese magnetismo va estimulando el punto haciendo una estimulación constante mira jorge o sea es la acupuntura es bueno supuestamente es china entre comillas más que todo oriental oriental que te dio este pero si tiene una un registro de cómo nació la acupuntura bueno los más antiguos datos de más o menos cinco mil años atrás mira tú o sea ese esa sabiduría ancestral este que bueno que pongamos este haya gente así como tú que que la que la siga cultivando o que siga rescatando esa este ese cómo le diría esa ciencia tan antigua y mira esos registros tienen cinco mil años en cuanto a lo que es la acupuntura pero antes de la acupuntura todo era manual así es así es entonces esto debe tener muchísimos años más después fue que se desarrolló la acupuntura porque antes no existía el metal las agujas entonces se podrían haber utilizado piedras espinas palillos mira y los dedos principalmente las manos me has hecho una cosa muy interesante sea es este es es una sabiduría tan es central que simplemente hoy en día claro se sigue rescatando y hay muchas cosas más no sé así es bien 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 amplio también este aquí el perú nuestro perú nuestro perú simplemente los antiguos incas y perincas se curaban con las hierbas no ahora que lo mencionas mucho de lo que yo sé o he aprendido también es en base a que mi madre nos curaba nosotros con hierbas con plantas y con el huevo con la pasada del huevo este incluso ella usaba un cucurucho que lo hacía con papel periódico cuando no centraba aire al oído usaba el el alumbre ya para otros casos sabe la sufre también con egresa va a ir al cuerpo entonces parte de eso también viene de que yo tenga mucho interés en estas cosas claro es que hay tanta sabiduría que me encanta compartir lo que me encanta decir el público en general porque siempre lo hemos tenido si es siempre estado y ahora que te digo y yo me siento muy orgulloso y también organizar estas expo que también vas a participar jorge están en el stand azul 73 va a estar este también este vino tantos otros productos sea tantas a esta este despertar bueno despertarnos y simplemente estamos recordando no porque generalmente se une en esta expo lo último en la tecnología lo último que son colores x bueno x y y z con lo alternativo o con la sextal simplemente los dos se juntan y a la vez hacen para una un mejor nivel de vida para el ser humano y eso es bueno no porque hay muchos estudiosos que se han dedicado a demostrar que la acupuntura es científica es simplemente es una magia como querían otros como le dicen otros ciertas creencias erróneas no claro 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 felizmente la ciencia se ha unido a esto y demostró que esto es científico es científico es científico es espiritual es también porque la persona que da la terapia y o esta ciencia también debe estar este en un nivel energético también en una en estar bien estar en estar sin ningún temor sea sin ninguna este carga mal en manera negativa no y que estar en bienestar y como lo mencionas es importante la intención con que uno aplique estas terapias exacto exacto así es tienes muchas gracias gracias y ¡Suscríbete al canal!